Estoy muy contento porque me acaban de llegar unos perfumes que pedí y dos perfumes que me regalaron. Esto se va a poner buenísimo. Este es un unboxing. Primeras impresiones de muchos de estos perfumes. Un video completamente diferente a la línea normal de Primal Scent. Estoy muy emocionado. Quédense aquí porque va a estar buenísimo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos a todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy en este video vamos a romper un poco la costumbre, un poco la seriedad de los videos normales de Primal Scent porque vamos a hacer un unboxing y primeras impresiones de seis perfumes. Hay uno de hecho de esos seis perfumes que están por acá en sus cajas todavía que no sé cuál es. Bueno, sí sé un poquito cuál es, sé de qué línea pertenece, pero no sé cuál de esa línea es. Entonces esto va a estar buenísimo. Entonces, sin más, vamos a abrir la primera cajita. Esta es la primera cajita. Me la mandó Cintia Arias, mi novia. Me acaba de llegar literalmente hace cinco minutos. Entonces estoy muy emocionado y vamos a ver qué es. Uff, Boss Bottled Night. Me acaba de mandar Cintia Boss Bottled Night. Este perfume que se une a la colección de Boss Bottled que tengo. Vamos a ver qué tal está. Esta es la cajita de Boss Bottled. Espero que esté lo suficientemente bien en foco. Ah, qué bonita botella de Boss Bottled Night. Muchas gracias, mi amor. Rifadísima. Ahí está otra vez en foco Boss Bottled Night. Voy a preparar mi blotter para hacer las primeras impresiones. Destapamos. Perdón que no los esté viendo. Estoy viendo que todo esté en foco. Pero vamos a hacer las primeras impresiones de Boss Bottled Night. Absolutamente delicioso. Ese fondito de Boss Bottled está ahí, pero tiene una parte como lavanda, como limpio, como pulcro, oficina, oficina, slash sexy también. Ah, qué perfume. Si quieren un perfume día a día, esto aunque diga night, yo me lo pongo en las mañanas y no tengo bronca. Primer perfume de este mega haul y primeras impresiones Boss Bottled Night. Me gusta mucho, me gustó muchísimo. La botella me encanta. La botella, insisto, se me hace súper elegante. Sí, 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 sí. Mañana va a ser el perfume del día. Esta fue la primera de este mega haul de seis perfumazos que tengo por acá y es Boss Bottled Night. Y de aquí nos vamos con otro perfumazo. Un perfume que ya había olido yo hace unos meses. La primera vez que lo olí me fui de espaldas de lo genial que está. Y estamos hablando de, ahí está, Givenchy en la línea privada. Y esto es Indomte. Vamos a hacer el unboxing acá. Esto sale así. Vamos a ver que esté todo en poco, todo bien. Lo voy a mostrar, lo voy a detener para que no se caiga, pero miren nada más. Esto está buenísimo. La botella está increíble. Lo sacamos con muchísimo cuidado. Es un perfume caro. Es un perfume de una línea privada. Y ahí está la botellita. Indomte de la línea privada de Givenchy. Este perfume tiene tres notas declaradas. Tiene mandarina siciliana, tiene cuero y tiene oud. Totalmente primal scent. Vamos a ver qué tal este perfume. No es tan, tan, tan primeras impresiones porque ya lo olí, ya lo ubico. Pero acaba de llegar y quería compartirlo con todos ustedes. Entonces vamos a ver qué tal está. Esto tiene una tapa magnética que vamos a dejar por acá y vamos a oler Indomte de la línea privada de Givenchy. No, 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 no. Qué perfumazo tan bien logrado. Voy a hablar mucho más de este perfume. También tiene unas cosas fascinantes. Tiene una salida dulzona, cítrica dulzona, esa mandarina. Pero como que está empujada por un cuero que quiere salir. Y atrásito como que se está asomando un poquito el oud. Este perfume, al igual que Boss Bottled Night, me lo regaló Cynthia Arias. Muchísimas gracias, mi amor, por estos regalos que están fascinantes. Este es el perfume número dos y se llama Indomte de la línea privada de Givenchy. Guau, 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 guau. Esto está buenísimo. Justo en este momento la mandarina se está haciendo un poquito más para atrás o el cuero está haciéndose mucho más para enfrente. La cosa es que es un perfume que está totalmente basado en cuero, oud, y esa salida explosiva, cítrica de naranja, un poquito dulce. Pero bueno, a lo que sigue. Caja número dos. Esto me lo mandó Madrigal Perfumería. Lo voy a dejar aquí en mis piernas para irlo abriendo y contarles mientras tanto que Madrigal Perfumería tiene los mejores precios en unas maravillas de perfumes nicho. Ah, estoy muy desesperado. Muy bien. Esto ya está abierto por acá. Listo, ya se abrió del otro lado. Ya está todo abierto. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. No sé el orden en el que yo me los encuentre, pero vamos a ello. Primero, tenemos muchos de estos cositas. Ya vi el primero. Ok, vámonos al primer perfume que me mandó Madrigal Perfumería. Y es... Bendito Beso de Beso Beach. Voy a leerles lo que dice que tiene por acá. Aquí están las notas. De hecho, Beso Beach normalmente en sus cajas pone las notas. Tiene bergamota siciliana, tiene neroli, tiene naranja, cedro de atlas y tiene almizcle. Esto debe de ser una maravilla súper sexy. Este es el primero y es Beso... No es cierto, es Bendito Beso de Beso Beach. Después, el segundo de Madrigal Perfumería es... Ahí está en poco Cedrat Boise de Mancera. Ustedes ya saben más o menos qué onda con este perfume, pero yo no lo tenía en la colección. Entonces decidí comprarlo con Madrigal Perfumería, Cedrat Boise de Mancera. Ahorita vamos a hacer las primeras impresiones de todos estos. Pero primero hay que sacarlos para que vean más o menos qué nos tenemos por acá. Después tenemos una bolsita de Madrigal Perfumería. Vayan a comprar en Madrigal Perfumería porque tiene unas cosas maravillosas. También nos mandaron una bolsita de Beso Beach para que guarden sus perfumes cuando se van de vacaciones. Toda una joya. El segundo perfume que tenemos por acá... Andy Tower. Ahí está un poco. El aire del desierto marroquí. Una chulada de perfume, una maravilla de ámbar. Ahorita llegamos a eso. Y por último y de manera exclusiva en venta con Madrigal Perfumería. Esto es, ahí está, ahí está. Alma Parfums con Majestus. Y ya que estamos en esto, quiero platicarles y enseñarles cómo es que está la presentación de Alma Parfums. Vienen en estos pequeños cofrecitos envueltos en cuero. Esto es cuero real. Y ustedes abren el perfume. Uf. Ahí está el perfume. 30 mililitros. No necesitamos más. Esto es Majestus de Alma Parfums 1948. Muy bien, vamos a dejar la caja por acá abajo. La caja no nos importa. Lo que nos importa es los perfumes. Entonces vamos a probarlos, a ver qué tal nos va. Vamos primero con la que salió primero de la caja, que es Beso... Bendito Beso de Beso Beach. Lo que sé es que toda la casa de Beso Beach trata de representar, casi se me cae el perfume, trata de representar diferentes tipos de beso, diferentes tipos de beso que tú podrías darle a alguien en diferentes situaciones. Y quiero que vean cómo está, a ver, ahí está en foco. Quiero que vean cómo está la presentación. Vamos a abrirla con todo el cuidado para que no se nos caiga. Ahí está. Así vienen los perfumes de Beso Beach. Vamos a probarlo ya. Me encanta que tengan las tapitas de madera. De hecho, las tapitas tienen la B de Beso Beach por ahí. Vamos a ver qué tal está. Este no tiene nada. Ya aquí tengo el blotercito. Vamos a ver. Me súper encantan los atomizadores de Beso Beach. Uf. Uf, uf. La playa en una botella, sexy, profundo, fresco, perfume muy, muy sexy. A ver, vamos a darle más para que vean cómo está el atomizador. A ver si se alcanza a ver. No, qué cosa. Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa de perfume. Bueno, ya voy a hablar más de este perfume porque está buenísimo. Esto es Bendito Beso de Beso Beach. Totalmente sexy. Está buenísimo. Vámonos con el que sigue. El siguiente que salió es este de acá que se llama Cedrat Boisé de Mancera. Todo el mundo dice que se le parece a Ventus. Yo la verdad es que creo que va por otro lado. Pero bueno, vamos a ver qué tal. No quieren ver todo el relajo que tengo aquí. Voy a destaparla. Ah, punto para Mancera. Ahí está. Voy a mostrarla en cámara. Esto es Cedrat Boisé de Mancera. Ok, este es de la tapa que es con rosca. Ok, vamos a probarlo. No, este es Bendito Beso. Bendito Beso está buenísimo. Aquí está. Ya tengo el blotercito. Vamos a destapar esto y vamos a atomizar Cedrat Boisé de Mancera. Uff, 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 uff. Entiendo, entiendo, entiendo la parte de que se parece a Ventus. Pero no, es una cosa completamente diferente. Este es un perfumazo también. Frutalísimo. Es como si tomaran la parte más frutal de Ventus y le subieran el volumen por mucho. Y tiene una parte robusta, como madera seca al final. No, 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 no. Qué perfumazo absolutamente versátil. ¡Guau! ¡Guau! Totalmente. Esto está buenísimo. No, 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 no. Esto tiene cóctel de frutas. ¿Cóctel de frutas? Te lo estás comiendo en un bowl de madera. De madera un poquito porosa. Uff, buenísimo. Buenísimo perfume. Este perfume, esto es Cedrat Boisé de Mancera. Vámonos después con Andy Tower y el aire del desierto. Mr. Félix, espero que no se me caiga este perfume. Viene perfectamente bien envuelto en su celofán. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero el señor Andy Tower compra las botellas y todo. Y él lo cierra a mano. Y todo lo hace a mano, pone los stickers del perfume a mano, o sea, artesanal en un 100%. Me encanta la presentación de Tower, me encanta la presentación. Aquí está. Aquí dice el aire del desierto marroquí. Ahí está, el aire del desierto marroquí. Vamos a ver qué tal está. Ahora, este perfume ya lo olí. De hecho, lo olí una vez en casa de Mr. Félix. Y me pareció un perfumazo, una de las mejores creaciones con el tema de ámbar. Mucho cuidado al abrir acá la botella, porque, bueno, la caja, porque por ahí sé de alguien que se le cayó. Entonces, ok. El señor Andy Tower me acaba de decir que disfrute su perfume. ¡Wow! Esto es el aire del desierto de Andy Tower. Me encantan las botellas de Tower. Me encantan las botellitas de Tower. O sea, pequeñitas, elegantes, al punto, no se anda con rodeos. Esto me encantó. Vamos a probar este perfume. Tengo aquí ya su blotter limpio. Le quitamos el tapón. Alineamos, porque tengo TOC y me gusta alinear el atomizador. Bueno, ya saben ustedes. Y vamos acá. Uno. ¡Uf! ¡Ah! No, 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 no. ¡Wow! ¡Uf, uf! La historia del aire del desierto marroquí es que trata de representar el calor del desierto que se lleva en el aire todo el olor de las especias de un mercado. Es decir, tú estás en tu balcón, en tu hotel, en la noche, y todas esas especias que levanta el calor las lleva el aire hacia tu ventana. Y sí, sí huele a esa sensación desértica, cálida, mega especiada y con mucho ámbar. ¡Qué perfumazo! Estoy muy contento, muy contento. Vean nada más la botella otra vez. Esto fue el aire del desierto marroquí. Ahora vamos, por último, con Alma Parfums. Ahí está, Alma Parfums con Majestus. Ahí está, se alcanza a ver bien. Majestus de Alma Parfums. Este perfume fue una recomendación al 100% de Juan Madrigal, de Madrigal Perfumería. Es una compra a ciegas. Nunca he olido Alma Parfums. Me dijo que este me iba a volar la cabeza. Yo confío mucho en el señor Madrigal. Entonces, vamos a ver qué tal. Perfumerito de 30 mililitros. Creo que no se necesita mucho más. Me encanta esta parte. Miren, me encanta, me encanta esta parte de madera grabada con el nombre de la casa. Esto es una joya. Ya acomodé el perfumerito. Esto se llama Majestus de Alma Parfums. Vamos a ver qué tal está. Ay, Madrigal, te pasaste. Esto está buenísimo. Qué cosa de perfume es este. Guau, es un ataque frutal extraño. A ver, si ustedes han probado Garagos, sabrán que es una uva cremosa con oud. El oud está aventando la uva. Aquí tiene una parte de manzana, no sé qué fruta es, pero también hay una parte como de oud que quiere salir, que quiere ser un poquito más animal y está empujando a la parte frutal hacia enfrente. Uf, 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 Juan Madrigal, qué perfumazo me mandaste. No, no, es una joya. Este está buenísimo. Tienen que buscar este perfume, que es el que yo tengo, se llama Majestus de Alma Parfums. Búsquenlo con Madrigal Perfumería. Uf, 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 uf. Voy a terminar este video porque tengo mucho por oler el día de hoy. Tengo mucho por mostrar a mi familia también. Pero bueno, esto fue Majestus de Alma Parfums. Miren nada más qué bonita, qué cosita tan hermosa de este perfumerito. Es una casa española que acaba de llegar a México. Tiene algunos meses que entró a México y está de venta exclusiva con Madrigal Perfumería. Y pues con esto terminamos el mega haul de mi cumpleaños. Porque no sé si les dije, pero el 20 de abril es mi cumpleaños. Entonces, pues estoy fascinado con todas las cosas que me llegaron. Pues primero tengo que agradecerle muchísimo a mi novia Cintia Arias por regalarme estas dos joyas. Primero, este de acá que es Hugo Boss Bottled Night. Este perfume que, aunque diga night, yo lo utilizaría día a día, oficina. Es un perfume que huele a limpio, huele a recién duchado, huele a jaboncito. Esto es muy sexy además, esto es una maravilla. Y después, amor, muchísimas gracias por regalarme estos dos. Y este es, ahí está, Indomte de la casa de Givenchy. Mandarina siciliana mega, mega deliciosa. Seguida de un cuero magnífico, robusto, fuerte y oud. Esto es parte de la línea privada, de la colección privada de Givenchy. Tienen que probar esto en cuanto puedan. Entonces, mi amor, muchísimas gracias por regalarme estos dos perfumes. Te amo. Muchas, muchas gracias de nuevo. Mañana voy a utilizar este para la oficina. Insisto, tiene una parte como lavanda, limpio, jabonoso, día a día, perfecto para la oficina. Mañana voy con este. Muchísimas gracias también por este que es Indomte de Givenchy, de la línea privada. Cintiarias, súper rifada. Muchísimas gracias. Y obviamente tengo que agradecerle muchísimo también a mi amigo Juan Madrigal de Madrigal Perfumería por mandarme estas cuatro joyitas de perfumes. Este que es Bendito Beso. Aquí está, Bendito Beso, que es perfecto para calor. Tiene una parte como fresca, floral, cítrica, deliciosa, playa embotellada, sin duda alguna. También me mandó este que es de Alma Parfums, que se llama Majestus. Es un perfume que de primeras impresiones, aquí lo tengo, de primeras impresiones. Es una maravilla de perfume. Me encantó, me encantó. Compra ciegas, pero confío en Juan Madrigal y Juan Madrigal no me defraudaste. Qué perfumazo es este. También me lo mandó Madrigal Perfumería. Después me mandó al señor Andy Tower con El Aire del Desierto. Vean nada más qué cosa tan elegante esto. Es una maravilla de perfume. Ámbar especias, cálido. Es una gozada para invierno. Esto queda maravilloso. Y también me mandó Cedrat Boise de Mancera. Un perfume mega frutal, tipo Aventus, con una vibra un poquito más, un poquito diferente. Tiene muchísimas frutas y una base súper robusta de madera de cedro que está para morirse. Entonces, pues, solamente me queda agradecerle de nuevo a Cinti Arias, mi amor. Muchísimas gracias por Indomte de Givenchy y Boss Bottled Night, perfumazos los dos. Y muchísimas gracias también al señor Juan Madrigal de Madrigal Perfumería. Señores, les voy a dejar aquí en la caja de descripción toda la información de Madrigal Perfumería para que vayan y consigan sus perfumes nichos de casas como Alma Parfum, que está increíble, de casas como Mancera, de casas como Beso Beach, de Andy Tower. Es el mejor, tranquilamente, el mejor sitio para comprar perfumería. Además, el trato es magnífico. Y por si fuera poco, si lo piden hoy, llega mañana sin ningún tipo de retraso. Esto es fascinante. Entonces, ya saben, toda la información de Madrigal Perfumería en la caja de descripción. Y pues, ya terminó mi haul. Quisiera yo destapar y abrir más perfumes, pero ya terminó el haul. Ahora tengo la necesidad de comprar más. Y ya necesito más perfumes. Sí, creo que voy a ir a comprar otros dos. Pero antes de que eso pase, vamos a terminar el video ya. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que si les gustó el video y les gusta mi contenido, ya saben, denle like, comentenme, suscríbanse y denle click a la campanita para que jamás se pierdan un video mío. Recuerden también que me pueden seguir en Instagram en arroba primal.cent. Allá nos vemos para platicar siempre. Y pues, sin más, este fue el mega haul cumpleañero de Primal Scent. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Bye, bye. Y me voy a probar mis perfumes nuevos. Gracias. ¡Gracias. Gracias.